En un video en redes sociales surgió Lord Vale Madres un sujeto que obstruye la rampa de discapacitados con su camioneta y cuando le reclaman el solo responde insultando. Al inicio de la grabación, se ve al sujeto intentar justificar su acción, mientras aseguraba que trasladó a una mujer enferma, la señora que acaba de bajar es una discapacitada, es una persona con asma. Pero, una persona con debilidad motoris, estaba esperando que se quitara, para poder cruzar, a lo que el sujeto responde, que no le importaría llevarlo, no como la gente huevona. Fue entonces que el conductor de la camioneta le extendió la mano al joven en silla de ruedas, saludándolo, se presentó y le pidió una disculpa. Antes de subir a su vehículo, el hombre le dijo vieja estúpida a una mujer que no dejaba de cuestionarlo por su acción. Lord Pelón, le gritaron los testigos del suceso, mientras el sujeto se retiró del lugar. Ya al final, el discapacitado de debilidad motoris, sugiere el nombre de Lord Pelón, Lord Pelón, le gritaron los testigos del suceso, mientras el sujeto se retiró del suceso, el sujeto de la camioneta. La persona que viene acá, la señora que acaba de bajar es una discapacitada, es una persona con asma. Pues sí, pero él también es... ¿No le voy a ayudar a despejar? No le voy a ayudar a despejar. ¿Le podrías mandar una patrulla, por favor? ¿Usted? ¿Usted viene a la persona? ¿No sea huevona y le habría ayudado a bajar? No, 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 no. Yo te llevo a su casa. No insulte, no insulte. Yo te llevo el rebueno, yo te llevo el rebueno, yo te llevo el rebueno, disculpa, lo que pasa es que estaba incomunicado con la persona que te quedó de gana, yo tengo acompañado, si una persona viene sola, disculpame, no, es una persona desmantica, tú me vas a enseñar el rebueno para tu vida, no, no importa, a ti te pido una disculpa, a ti te pido una disculpa, a la gente huevona, que no hace algo por los demás, que no hace algo por los demás, que no hace algo por los demás, que nada más se pone ahí, mira nada más, hasta ignorante, ¿Qué es? Ahí está, fuera de la situación de Hermana, que es blanca, hasta ignorante, aquí aparece, que no hace algo suyo, de ignorancia, yo te las doy, te pido una disculpa, hasta deja a la niña ahí, imagina que se la secuestran y luego está chillando, no, 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 que gente, me vine corriendo, ya para ti, y desesperado, es por algo, no fue por otra cosa, te pido una disculpa, Sí, se pasó a la ópera a comprar sus cositas, el señor, ay, pues se metió a la ópera, hasta tiene, hasta tiene las fotos, viejo pelón feo, de hecho ya se va la persona, eh, para que se me quiera ser así, ¿Qué piensas de esto, John? La gente no sabe cómo justificar, cuando... ¿Y has pleno, no, para que... ¡Cállate! ¡Cállate, viejo pelón! ¿Y así se va el... esta persona? Sí, así es la persona, ¿qué opinas, John? Sí, así es esto, la inconsciencia de la gente, sin duda, lo podríamos llamar Lord Valemadres, no, ¿por qué? Pues así es esto, lástima, y estaba insultando, ¿no?, porque podría haber dicho, nadie lo agredió, si se dan cuenta, nadie lo agredió. ¿Cuál es tu nombre? El señor, mi nombre es John Etapina. Te recordamos, no olvides expresar tu comentario, y para más vídeos de Lords, y Ladies, suscríbete a InformaSan. ¡Gracias!